...tenerme que aprender que siempre estás ...loco, te volvería loco ...por cada vez que llevo y tú no entras ...una y otra vez sería capaz de contemplar ...cada luna que adorme en ti ...cada despertar ...una y otra vez sería capaz ...de dibujar y salpitar con un pincel ...que en el mar de tu vida ...una y otra vez 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 Así son los celos Que hago y maldigo Que me ven castigo Que me quemen con hielo Que me roben las letras A decirte te quiero Pero si te quiero Que me adorren con besos Que me leas un cuento Que me ríe la gracia Y que me viva Te quiero Que no se ama el sueño Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Que me ríe la gracia Que me ríe la gracia Poco a poco ¿Te parece loco quererme y aprender que siempre estás?